El sol de la mañana, el sol de la mañana, son 106.5 Siete, siete en punto de la mañana. Buenos días, dominicanos, dominicanas, ciudadanos, ciudadanas del mundo, Julio Martínez Pozo. Los comentarios de los temas más importantes en el programa de mayor influencia de la radio y la televisión nacionales. En este lunes, 15 de junio, año 2020, buenos días a todo el equipo del sol de la mañana, a la audiencia de Sol, la teleaudiencia de Telefuturo, Canal 23, las personas que siguen nuestros contenidos a través de las redes sociales, buenos días a las teleaudiencias de los canales 29, que es Teleuniverso, y el canal 24 de Santo Domingo. A todos y a todas, buenos días. Entonces, señores, inmediatamente, con nuestra agenda de este lunes, 15 de junio, el 61 aniversario de la gesta patriótica del 14 de junio, nuevas acciones de la Comisión de Alto Nivel para el Manejo del COVID-19, lo ocurrido el viernes en la Cámara de Diputados, en la aprobación de la extensión del estado de emergencia, y Yamil Abreu Navarro, y el mensaje, el mensaje de Funcar sobre el apoyo a él en las elecciones, muy especial, por cierto. Entonces, hay otro tema que no lo trato hoy, porque las informaciones que tengo son apenas las que se han publicado en los periódicos, ahí no tengo nada que aportar, porque no he hecho mis indagatorias. Se trata del caso de los integrantes de la mafia italiana, que fue apresada en Santo Domingo, donde aparentemente vivían tranquilos desde hace un tiempo. No tengo mayores informaciones que las que se han publicado, y yo no soy un papagayo, sencillamente para repetir las cosas que ya se han publicado. Si puedo aportar algo que es de conocimiento o algún enfoque, lo hago, pero no lo tengo hasta este momento. Entonces, vamos inmediatamente con estos temas de la agenda. Ayer, precisamente era domingo, y fue domingo que se produjo la invasión, la invasión del 14 de junio, que era el desembarco, vamos a hablar del desembarco, del 14 de junio de 1959. Una operación que fracasó porque estaba fracasada de antemanos. No solo fracasó por lo que ocurrió cuando llegó a la República Dominicana, sino que lamentablemente esa operación estaba fracasada de antemanos, porque ya la dictadura la tenía infiltrada y tenía controles de la situación que podían producirse. Pero el objetivo de esta invasión, que incluyó el aterrizaje de un avión en Constanza, con unas 56 personas, y entonces, simultáneamente, por Maimón y Esterondo, vendrían dos embarcaciones, dos embarcaciones. La idea era que todo se produjera el mismo día y prácticamente a la misma hora, en la misma circunstancia, para poder abrir cuando menos tres frentes que dispersaran las fuerzas militares de la dictadura, y eso pudiera crear un ambiente que produjera un levantamiento popular en la República Dominicana para derribar la tiranía trujillista. Entonces, ocurrió que el 14 de junio solo se produjo el aterrizaje de la aeronave en Constanza, comandada por Enrique Jiménez Moya, y ahí estaba José Delio Gómez Ochoa, entre otros. Y, pues, tan pronto se produjo esta situación, las autoridades empezaron la persecución y la masacre que se produjo contra estos guerrilleros que apenas dos sobrevivieron, Delio Gómez Ochoa y Pablito Mirabal, que después murió, pues, de manera accidental, natural. Creo que fue un rayo que lo mató. Entonces, ¿qué pasó con las dos aeronaves? Una que se llamaba Carmen Elsa, era una embarcación, y la otra embarcación se llamaba Timina. Resulta que esas embarcaciones no llegaron el 14 de junio, sino el día 20 de junio. Que probablemente la principal de las embarcaciones, donde estaban las armas, etc., que fue la Carmen Elsa, fue distraída de manera especial. Se acusó al tripulante de la aeronave de ponerla a circular, digamos, a transitar en círculo para perder unos días de tiempo, etc. Eso provocó que una parte de los ocupantes se deshidrataran. Hubo incluso una intervención de emergencia ayudada por unos guardacostas cubanos. Y la aeronave Timina, la embarcación, que supuestamente había llegado el mismo 14, cuando no encontró la Carmen Elsa, se devolvió a buscar la Carmen Elsa, y también se extravió y fue auxiliada. En definitiva, que llega en el día 20, cuando ya realmente todo estaba descubierto, se le esperaba para masacrarlo, y eso terminó en un estrepitoso fracaso. Fracaso desde ese punto de vista. No fracaso desde el punto de vista político, porque cuando esto ocurre frente a una dictadura, también está dejando un mensaje. Está dejando el mensaje de que hay la disposición de enfrentar a la dictadura, que hay el coraje de enfrentar a la dictadura. Y de hecho, ese es uno de los acontecimientos que marca la etapa final de la dictadura de Trujillo. Uno de los acontecimientos, porque fueron varios, entre ellos, el asesinato de las hermanas, de las hermanas Mirabal. Entonces, este acontecimiento ha quedado, digamos, establecido en la memoria histórica del pueblo dominicano. en honor a ellos, fue que después Manolo Tavares Justo creó la organización revolucionaria que llevaba el mismo nombre de 14 de junio. Entonces, la gente que pone su vida, que pone su vida al servicio de sus ideas, es gente que siempre habrá de merecer el respeto y la admiración de todos y sobre todo cuando lo que se trataba era de tratar de derribar a una dictadura realmente muy muy férrea. Esa es la parte que tiene que ver con algunas puntualizaciones específicas históricas. Ahora, en términos sociológicos, nos hacemos la siguiente pregunta. ¿Quién conspiró y quién derrocó a Trujillo? ¿Quién llevó a cabo todas estas acciones que se llevaron a cabo para poner fin a la tiranía trujillista? ¿Quién fue el actor principal de todos estos acontecimientos? El sujeto social principal de estos acontecimientos fue la burguesía desarrollada en el propio régimen de Trujillo para la que ya el régimen era un obstáculo para su desarrollo económico, político y social. Es decir, esa burguesía, como es natural, llega a un nivel de crecimiento en el que ya Trujillo representaba una retranca, representaba un obstáculo y entienden que le ha llegado el momento no sólo de poder desarrollar con libertad sus actividades económicas sin tenerla que estar sometida a los caprichos de una dictadura, sino también de tomar el control político de la sociedad. Entonces, en ese aspecto, esa burguesía lamentablemente también fracasó, como históricamente ha fracasado, fracasó. ¿Por qué? Porque los planes, por ejemplo, de esta conjura del 14 de junio de 1959 eran crear un gobierno provisorio encabezado por Jiménez Grullón, el doctor Juan Isidro Jiménez Grullón. Y esto realmente como fracasó, pero no sólo fracasó esa vez, fracasó incluso después muerto Trujillo, cuando el plan político también fracasó. El plan político fracasó porque ese sector con ansias de poder, con ansias de bordada de poder, no pudo nunca consumar esas ansias de poder porque dos líderes que no estaban, digamos, en sus planes y que no pertenecían a esos segmentos sociales fueron lo que pasaron a tomar el control político del país, el liderazgo político del país. Dos líderes provenientes de familias humildes, uno de ellos para poder estudiar en la universidad tuvo que hacerlo libre porque no tenía recursos para poderse sustentar en Santo Domingo que fue Joaquín Balaguer y el otro que era hijo de 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 albañil etcétera muy muy desde una familia catalana también humilde que fue Juan Bosch. Esos fueron los líderes que sustituyeron digamos el espacio dejado por Trujillo uno desde el gobierno otro desde desde la oposición y el tercer líder que surgió entonces tampoco tenía que ver nada con esos sectores que llevaron a cabo esta esta conjura que fue José Francisco Peña Gómez es decir son sectores que siempre han estado tratando de conquistar el poder en base a los méritos que entienden tener y hay una serie de cuestiones que ellos suponen que son hereditarias pero que hasta ahora siempre se han quedado digamos en en las orillas en las orillas nunca como nunca como nunca como como actores principales en el caso del doctor Jiménez Grullón por ejemplo que lo único que se dedicó toda la vida fue a tratar de denostar y menospreciar a todo el que él entendía que tenía un algún protagonismo porque ninguno de los dominicanos que ejercieron algún protagonismo para él servía ninguno todo todo eran unos patanes todo eran gente digamos que no tenía la calidad necesaria pues ese hombre siempre vivió con esas frustraciones que están plasmadas en todos sus escritos no por casualidad no por casualidad un bar que funcionó hasta hace pocos años en la casa donde él residía se llamaba La Chismosa no por casualidad a ese bar que se estableció en la casa donde él vivía y que fue cerrado hace pocos años porque había cuestiones de discriminación ahí ese bar se llamaba La Chismosa no por casualidad entonces pasando a otro a otro a otro tema está señores lo que las informaciones que ofreció ayer el la comisión de alto nivel para el combate del COVID-19 que es una comisión que es una comisión de la que participan funcionarios claves y gente del sector privado incluso la integración casi es equilibrada o mayoritaria de gente de del sector privado porque ahí está por ejemplo Gustavo Montalvo que la encabeza el secretario de la presidencia está el ministro de salud está el director del servicio nacional de salud está el ministro de la fuerza armada está el presidente está el presidente del COE entre entre otros entre otros funcionarios públicos pero de parte del sector privado están tres distinguidos médicos está el doctor Jorge Marte Báez que es asesor eh del poder ejecutivo está el doctor Amado Alejandro Báez que es el director ejecutivo de esta de esta de esta comisión está el doctor eh José José Yunen eh y está Patricia León Patricia León que es la presidenta del laboratorio eh de referencia entre entre otros entre otros integrantes entonces ustedes ven que es una comisión para nada para nada eh politizada sino que trata de ver las cosas al más alto nivel eh pero con eh los criterios realmente eh profesionales y científicos sobre la mesa entonces que que está planteando la comisión de alto nivel lo que nosotros podemos percatarnos era de esperarse que con la desescalada íbamos a tener un crecimiento de los casos de coronavirus lo tenemos tenemos un crecimiento de los casos de coronavirus y ese crecimiento está tomando ribetes preocupantes porque siempre nosotros destacamos en todos los reportes eh la fortaleza del sistema sanitario dominicano que todavía la crisis no lo ha copado pero ya tenemos que poner ojo tenemos que poner ojo eh estaba informando ayer en un twitter eh chanel rosa chupani que el setenta y dos por ciento de las camas UCI de el gran santo domingo ya están ocupadas el setenta y dos por ciento fíjense que la ocupación nosotros siempre destacamos era de un cuarenta de un cuarenta y cinco de un cincuenta por ciento pero ya estamos hablando que tenemos el setenta y dos por ciento de las UCI ocupadas en el distrito nacional y hay gente que se presta a dejarse poner de ridícula llevándose de politiquería de que a protestar porque se han mantenido las medidas de emergencia que se mantengan esas medidas de emergencia por ahora porque mañana si a mí a usted o a un familiar nuestro necesita una cama de cuidados intensivos nosotros queremos que la encuentre y si se produce un desborde no la va a encontrar y entonces eso sí que es peligroso eso sí que es peligroso entonces estamos teniendo bueno en el último reporte tuvimos quince muertes quince muertes estamos teniendo un crecimiento de los casos activos que ya superamos los nueve mil casos activos cosa que no había ocurrido hasta ahora nosotros no no manteníamos promediando los seis mil casos activos es decir que tenemos la pandemia en crecimiento y a pesar de que la tenemos en crecimiento tenemos que hacer como está haciendo el mundo en estos momentos que es abriendo porque ya no podemos sustentarnos más en una economía de cierre pero eso tenemos que hacerlo de manera de manera controlada por eso la necesidad de continuar las medidas de emergencia que a eso paso inmediatamente a explicar lo que ocurrió en la cámara de diputados el pasado viernes donde se aprobó pues la continuidad de la medida de emergencia por unos 17 días a partir del sábado contando a partir del sábado 14 es decir esos 17 días empezaron ayer domingo para la extensión de la emergencia sabemos que en una primera reunión que se desarrolló en la cámara de diputados el miércoles no pudo colocarse el tema en la agenda y en la convocatoria del viernes el tema se colocó en la agenda que pasó el primer día y que pasó el segundo día cuando se aprobó el PLD y el gobierno los dos días tenía en la cámara de diputados 95 votos 95 votos tenía es más el PLD tenía los dos días los votos para la aprobación lo que ocurre y ojalá se comunique con nosotros y de la explicación correspondiente que un diputado del PLD Tobía Crespo no asistió ninguno de los dos días aunque se había comprometido a estar presente pero no estuvo ninguno de los dos días por lo tanto ni fue posible el primer día alcanzar los 96 votos y la situación que se da para la segunda votación es que ya ahí están los votos garantizados con un acuerdo que se produce con el bloque de los reformistas que por lo menos aportaba los votos que fueran necesarios para la aprobación aportaron tres votos y se aprobó la extensión de la emergencia eso ha desatado un pandemonio porque el partido reformista resulta que es un partido aliado del partido fuerza del pueblo y no solo aliado ese partido lleva como candidato presidencial a Leonel Fernández y los dirigentes y voceros de la fuerza del pueblo han dicho de todo de ese partido que es un partido que no honra sus compromisos es decir que Leonel Fernández es candidato presidencial de un partido que no honra su compromiso y han acusado a ese partido absolutamente de haber hecho cualquier suerte de tratativa entonces eso desde luego que tiene que tiene repercusiones políticas porque el plan de la oposición era boicotear boicotear la aprobación de la extensión de la emergencia y ellos entendían que lo tenían logrado para ellos fue una sorpresa que la emergencia se aprobara como se aprobó siendo como todos sabemos una emergencia realmente realmente necesaria entonces señores esto tiene tiene repercusiones tiene repercusiones políticas esto tiene repercusiones políticas porque no sé por qué no sé por qué se quiere porque el que no quiera que se mantenga las medidas de emergencia quiere un desborde de la epidemia quiere un desborde de los muertos quiere que se pierda el control de todo lo que se ha mantenido controlado hasta ahora tal vez con el objeto de hacer beneficio político de eso dirán que los otros pretenden que se mantenga también con el objetivo de hacer beneficio político de eso pero eso cada vez es menos probable porque si bien es cierto que se mantienen las medidas de emergencia esas medidas se mantienen cada vez con mayor nivel de apertura es decir esas medidas de emergencia no son para ir provocando mayor cierre sino para continuar con la apertura pero con la apertura bajo medidas de control entonces el otro tema que tenemos pendiente es el del caso este de el narcotraficante Yamil Yamil Navarro que se llama Yamil Abreu Navarro Yamil Abreu Navarro pedido en extradición por Estados Unidos que de los tantos casos que este señor tenía de envíos de droga como parte del cártel de Sinaloa han logrado documentarle tres casos en base a lo que lo han pedido en extradición una figura que bueno se habla de un caso porque fue un caso que fue a la justicia porque hay otros casos que no han ido a la justicia estamos hablando de un hombre de una figura realmente tenebrosa figura tenebrosa con 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 acciones draconianas de de sicariato acciones draconianas de sicariato pero una persona que repito nadie nadie que compartiera con él nadie que lo conociera nadie que hiciera vida política con él puede alegar que no sabía de su historial nadie que hiciera vida con él puede alegar que no sabía de su historial no lo conocían naturalmente cuando está ya que está este escándalo lo que se trata es de decir no que será una figura de las lagunas de asua etcétera cuando toda la fotografía lo vemos en lugares destacados en los actos políticos que celebra el prm y fue una figura clave en el financiamiento de la campaña de ese partido ahora en las elecciones de medio término clave él mismo se jacta de haber buscado más de 100 millones de pesos él se jacta de haber buscado más de 100 millones de pesos para que se lo aportó al prm él mismo se jacta de eso pero bueno todo eso parecía aislado parecía aislado porque este hombre no lo conoce a nadie nadie lo ha tratado la excusa es que mira él tenía un papel de buena conducta y nosotros creíamos que este era un hombre que no tenía problema no tenía problema y de dónde él sacaba los cuartos que él repartía en ese partido de dónde él lo sacaba de dónde lo sacaba ustedes saben dónde lo sacaba ustedes saben muy bien de dónde él lo sacaba y quién era esa figura porque no hay no hay en todos los entornos quien no supiera quién era esa figura no hay quien no supiera quién era esa figura ah bueno fíjense cómo de repente aparece pues un llamado un video donde el jefe de campaña de Luis abinader abinader habiendo doscientos treinta y cinco candidatos a directores municipales habiendo doscientos doscientos treinta y cinco candidatos doscientos treinta y seis directores municipales a quien le graba un mensaje mandando a que voten por él y diciendo que él cuenta con el apoyo pleno de Luis abinader quiere decir quien le ha dicho a este país quien le ha dicho a este país que entre Luis abinader y ese narcotraficante había tratativas quien se lo ha dicho es Funcar es el que le ha dicho eso porque en su mensaje él no habla solamente en su nombre apoyen este hombre en nombre mío no este hombre en nombre mío y en nombre de Luis y él va a tener todo nuestro apoyo ah pero y en base a que y en base a que son esos agradecimientos a ese señor en base a que a que él tiene la cara linda a que él le cae bien entonces los otros candidatos no le caían bien los otros candidatos no le caían tan bien como él para para hacerle un especial para darle ese tipo de apoyo para darle ese calor que que recibió este candidato en la campaña de la parte oficial de la campaña entonces desde luego que eso adquiere con eso una una vertiente mucho más escandalosa mucho más escandalosa ¿por qué? porque nos muestra la doble moral la doble moral yo cojo una ollita si están protestando por la corrupción y me aparezco con la ollita a protestar por la corrupción mientras estoy mandando a votar por una gente que yo sé que es un narcotraficante y lo sé y lo sé y tengo testimonio de que de que es así ah bueno esa es la doble moral esa es la doble moral que en cierta circunstancia como quiera queda queda descubierto vamos a ver qué pasa hay cosas muy interesantes en el en el panorama donde esta semana habrá un desborde de 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 mediciones y ya veremos ya veremos ya veremos qué qué pasa vamos a quedarnos hasta aquí cambio y fuera el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana el sol de la mañana